Hola que tal amigos, bienvenidos a este canal Rufero, lugar en donde podrán encontrar reseñas de discos metal, de rock y también alguno que otro comentario de algún tema que sea de mi interés. Mi nombre es Cristian y los saludo desde Santiago de Chile. Ha llegado el momento de reseñar lo más nuevo de esta banda que yo la conocí en el año 2019 y realmente me gustó mucho su propuesta. Se notaba una banda que venía con mucha potencia y viene haciendo las cosas muy bien. De a poco han ido ganando una gran cantidad de adeptos. Me refiero a la banda finlandesa Brimir. Brimir es una banda que practica un, podríamos llamar un death metal melódico, pero con tintes sinfónicos y también con toques folk, pero ese folk un poco más pagano. Eso es lo que transmite la banda Brimir. Yo los conocí el año 2019 con su disco Wings of Fire, que es su tercer trabajo, y me pareció un muy buen disco. Con la banda algo muy entretenido en su música, pero también con mucho poder, con una propuesta bien interesante. Para mí ese disco se transformó en uno de los grandes trabajos del año 2019. Lo descubrí con ese su tercer disco. No había escuchado sus dos primeros trabajos y también me parecen de una muy buena calidad, pero siento que con cada disco han ido progresando. Es por eso que tenía mucho entusiasmo de lo que nos podía presentar esta banda en el año 2022, que estaban haciendo anuncio de un nuevo disco. Y es como ha llegado el momento de reseñar su más reciente trabajo llamado Voices in the Sky. El disco tiene una portada brutal, brutalísima. Me gusta mucho. Creo que es la mejor de su discografía, sin desmerecer a la otra. Si bien es mucho más en blanco y negro, ¿cierto? Pero tiene un nivel de detalle, de complejidad, de una ilustración muy buena. Hay mucho trabajo a mano aquí, con una propuesta bien interesante. Esta mezcla entre luz y sombra, ¿cierto? Esto, con esas letras rojas del grupo y del nombre del disco, le da una belleza a la carátula muy, muy buena. Y ese es un plus agregado que tiene este disco. El trabajo consta de 11 canciones, son 50 minutos de duración. Y está editado bajo el sello Napalm Records. Me parece que es el primer disco bajo este gran sello. ¿Qué vamos a encontrar en este nuevo trabajo de Brimir? Para los que ya conocían Brimir, y sobre todo con su disco anterior, aquí va a estar plasmada todo el sello de la banda. Ese death metal melódico de gran calidad, mezclado con muy buenas partes sinfónicas y también con toda esa onda folk y pagano de su música. Cuando tú escuchas Voices in the Sky, te das cuenta de inmediato con el primer tema de que la banda va por ese estilo. No cambia en nada su propuesta y lo hace de muy buen nivel. Si bien Voices in the Sky tiene todo lo que nos gustaría de Brimir, ¿cierto? Todo lo que lo ha hecho característico. A mí debo reconocer que es un tema que no me prende en demasiado. Esperaba algo más para partir el disco. No es un tema malo, es canchero, tiene muy buen coro, muy buena ambientación, pero lo noté un poco falto de fuerza para poder iniciar el trabajo sin ser una mala canción. Pero en el segundo tema, cuando parte Forged in War, un trallazo de aquellos. Ahí la banda se deja caer con un tremendo death metal melódico, con toda esa ambientación pagana y muy buenos coros. Acá los coros son los que le van dando esa cosa como épica, un poquito más sinfónica y pagana. Y los coros le dan todo ese aire un poquito más, no tan sombrío, no tan denso, no tan oscuro. Porque de repente, por ejemplo, en Forged in War tienes la canción que va todo el rato con el trallazo ahí, con el death metal melódico muy fuerte, muy agresivo. Pero llega el coro y se traslada a otros territorios un poquito más melódicos. Y eso es lo que también me gusta, esa mezcla entre la fiereza y la parte melódica, sobre todo en los coros, que también suenan sinfónico y épico. Un excelente tema, debe ser de los mejores de este trabajo. Y bueno, la banda va transitando en este estilo con canciones que van un poquito más ligadas a lo que es el folk, al pagan. Y con otras que son mucho más agresivas, como Herald of Aegir, que también es una de las grandes temas. Seed of Downfall, hay otras que son un poquito más folk. Como Borderland, por ejemplo, que me recuerda mucho a lo que es la banda Equilibrium, en donde realizan ese folk, pagan metal, pero de muy buena forma. Sin caer en algo muy caricaturesco, una cosa que practican algunas bandas que sean muy por el lado divertido del folk metal. Este es un folk que es entretenido, es pagan, pero de una forma un poquito más seria. Y siempre mezclado con muy buenos riffs, una batería que está presente en todo momento, con muy buena ambientación. También vamos a encontrar lapsus de las canciones que se da el tiempo para bajar las revoluciones y dar espacio a todo lo que es la instrumentalización. La ambientación es muy adecuada, hay espacios para también un poquito de cambio de ritmo, de experimentación, pero siempre en un nivel, en una cuota bien medida. Que no se note algo muy forzado tampoco. El disco fluye de manera muy buena. Como decía, la primera canción tal vez sin ser mala hubiese esperado algo un poquito más con poder, pero aún así creo que funciona. Para mí la canción un poquito más floja podría ser Riff, Bidwin, Us, que no me termina por convencer. Ahí trata la banda de experimentar un poco, incluso con partes que tienden a tirar un poco más a la parte más progresiva. Se nota un grado de experimentación en la canción que a mí no me termina por convencer del todo. Pero siempre les digo, nunca siendo una canción mala. Creo que la banda maneja un muy buen nivel y no bajan de eso. Pero claro, si tú lo comparas con las otras canciones, me queda un poquito al dede. Pero lo demás me parece de una calidad impresionante. O sea, muy muy bueno. Y siento que la banda repite lo de su anterior trabajo o incluso lo mejora aún más. El disco está a un nivel muy bueno. Se nota la energía, la potencia que transmite la banda. Y también vamos a encontrar incluso cuotas de black metal. O sea, si tú escuchas Diabolis Interium, la última canción del disco, es un trallazo. Que incluso hay unos blast beats, hay pura agresividad todo el rato. Y que es como escuchar Emperor. Como si estuviera escuchando Emperor o unos antiguos Timbo Burgin, no sé. Te transmite eso. Mezclado también con cuotas de death metal. Es como un black death metal, pero de gran nivel. O sea, así es como se termina un disco. Si tú quieres escuchar un disco perfecto, excelente, muy bueno, con calidad de principio a fin. Esta es la forma perfecta de terminar un disco así. Sin ningún tipo de experimentación. Sin unas cosas que tiran la canción más mala hacia el final. No. Acá se van con el trallazo perfecto, duro, crudo y lleno de agresividad hacia el final. Y esa es la forma perfecta de sellar un trabajo realmente redondo. Está el tema también, Alice One, que es el penúltimo tema. Es el más largo del disco, en donde también se da esta cuota de experimentación. La parte de la canción muy ambient, más folk, más pagan en ese sentido. Y de a poco va tomando ritmo sin llegar a cuotas muy rápidas. Pero va adquiriendo una cierta agresividad a lo largo de la canción. Me parece muy buena progresión también de su melodía. Hay partes que van a encontrar una voz mucho más agresiva, raspada. Otras también se dan tiempo para ejecutar voces un poco más guturales. Y en otras también, por ejemplo, los coros voces más limpias, tirados. Esos coros que suenan bien épicos y paganos en ese sentido. Así que vamos a tener muchos grados de... Hay cambios de ritmo, diferentes tipos de voces, diferentes estilos entre lo que es el death metal melódico, el pagan metal, ¿cierto? Con las partes sinfónicas, partes ambientales. Toda esta mezcla de cosas le va dando a la música de Brimir una... le va dando una cierta característica especial y que suene muy disfrutable. Le va dotando de un sello bien particular en el cual, si bien no están inventando nada nuevo, ya hemos escuchado muchas bandas que practican este estilo, pero Brimir creo que lo desarrolla de una muy buena forma y de un gran nivel. Entonces tú escuchas los discos, escuchas cada canción y siempre vas a encontrar algo interesante, algo nuevo, novedoso y algo que te entretiene, algo que te logra captar la atención de principio a fin. Algunas canciones podrán estar más trabajadas que otras, que te lleguen más que una que otra, pero ninguna tiene un nivel paupérrimo, que tú puedes decir, esta canción, la desecho, está totalmente descartable del disco, creo que no. Incluso a mí, la que menos me gustó es que Riff Between Us, que creo que aún así tiene un muy buen nivel y es de ahí hacia arriba, transita todo este trabajo. Así que a mí me parece un muy buen disco y de verdad va a estar dentro de lo más destacado de este año 2022 porque es un grandioso disco. Se lo recomiendo totalmente. Si ya conocían a Brimir con su anterior trabajo o sus primeros tres discos, creo que este trabajo te va a gustar o incluso aún más. Para mucho va a estar dentro del favorito de la discografía. Para mí puede que sí, me parece que el anterior también me gustó mucho y este con cada escucha uno va sacando cosas nuevas, te transmite cierta emoción y sensación, este trabajo que realmente se disfrutan a cabalidad. Así que un muy buen disco de la banda finlandesa, Primir, este Voices in the Sky. Se los dejo totalmente recomendados. Usted escúchalo, saquen sus propias conclusiones y me pueden dejar en la barra de comentarios qué tal les pareció este excelente disco. Así que bueno, hasta acá la reseña del día de hoy y nos vemos en un próximo video. Chao.